A causa de la fuerte temporada de lluvias que ya tiene algunos municipios de Colombia afectados, en Guarne se presentó el desbordamiento de algunas fuentes hídricas, el deslizamiento de tierras y la caída de árboles sobre vías y predios privados. Varias de las situaciones que se han presentado en los últimos días a causa de las fuertes lluvias en Guarne es el desbordamiento de quebradas y afluentes, principalmente en zonas rurales, dejando un considerado número de personas afectadas. A esto también se le suma la caída de árboles y deslizamiento de tierra, emergencias que de acuerdo a lo indicado por la secretaria de Infraestructura, Ana María Ortiz, deben ser atendidas por el COMJER. El desbordamiento de las quebradas también es un tema del COMJER porque sigue siendo atención de emergencias y eso presenta un alto riesgo para la comunidad. El mayor problema que tenemos en el municipio es que construyen muy cerca la quebrada y no se construye bajo los lineamientos que debería ser, entonces por eso también se nos presentan tantas afectaciones por inundaciones. Ya es un tema específico de cada punto de ir y cada punto tendrá una manera diferente de atacar el problema. Eso no es como que haya una solución pues como para todo que sea la misma. No, nosotros debemos evaluar punto a punto para ver cuál es como la solución más idónea para ejecutar. Uno de los más recientes derrumbes fue este en la vereda del Colorado, un lugar que es el hogar de varios perros y que también se había afectado por los deslizamientos de tierra. En ese caso específico no fue una vivienda, fue una fundación que se llama Hablemos por Ellos, inclusive yo estuve el sábado haciendo pues como la revisión técnica con el COMJER. Fue un derrumbe que se veía demasiado grande pero que gracias a Dios no presentó pues como una afectación demasiado crítica o que pusiera en riesgo tanto la vida de las personas como de los animales. Ese derrumbe ya fue recogido pues con ayuda de varias personas y obviamente desde acá desde la Secretaría hicimos todo el acompañamiento y hemos hecho varias verificaciones para ver las condiciones de ese talud que no vaya a seguir desprendiendo tierra para poderle hacer unos controles. Por ahora se ha garantizado el bienestar de los caninos y le realizaron adecuación al lugar en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente.